Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagan dinero Yo no soy bonita ni lo quiero ser Yo pago dinero como otra mujer La volvió a pasar, me volvió a decir Las niñas bonitas no pagan aquí Al volver la barca me volvió a decir Esta morenita me ha gustado a mí Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagan dinero Al pasar la barca me volvió a decir Esta niña lista me ha gustado a mí Yo no soy bonita ni lo quiero ser Arriba la barca una, dos y tres Yo no soy bonita ni lo quiero ser Arriba la barca una, dos y tres Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagan dinero Yo no soy bonita ni lo quiero ser Yo pago dinero como otra mujer A la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagan dinero como otra mujer Las niñas bonitas no pagan dinero como otra mujer A seis patitos un día conocí, unos blancos y rubios vi, había un patito muy especial y hablan todos con su cuac, 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 cuac y ahora todos con su cuac, cuac, cuac. Se fueron al río a pasear Pues a los fatos les gusta nadar Y ese patito tan especial Le hablan todos con su cuac, 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 cuac Y ahora todos con su cuac, cuac, cuac Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cuac, 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 cuac Y ahora todos con su cuac, cuac, cuac A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas El médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le manda carabe de limón Carabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas En la granja de mi tío En la granja de mi tío En la granja de mi tío Hay gatitos que hacen miau Con un miau aquí, con un miau allá Miau, miau sin parar En la granja de mi tío En la granja de mi tío Tiene vacas que hacen miau Con un miau aquí, con un miau allá Oink, oink sin parar En la granja de mi tío En la granja de mi tío Tiene cerdos que hacen oink Con un miau aquí, con un miau allá Oink, oink sin parar En la granja de mi tío En la granja de mi tío Hay caballos que hacen miau Con un miau aquí, con un miau allá Oink, oink sin parar En la granja de mi tío Ia, 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 oink En la granja de mi tío Ia, ia, oink Tiene ovejas que hacen miau Ia, ia, oink Con un miau aquí, con un miau allá Oink, oink sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oink En la granja de mi tío A la granja de mi tío Ia, 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 oink Señora Vaca, Señora Vaca Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Mu, 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 mu Señora vaca, señora vaca Cuando en el campo yo la veo a usted pasear Con sus hijitos le tiro un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar A la víbora, víbora de la mar, de la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán Tras, tras, tras Una mexicana que fruta vendía Ciruela, chavacano, melón o sandía Verbena, verbena, jardín de macatena Verbena, verbena, jardín de macatena Campanita de oro, déjame pasar Con todos mis hijos, menos el de atrás Tras, tras, será melón, será sandía Será la vieja del otro día, 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 día A la víbora, víbora de la mar, de la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán Tras, tras, tras Una mexicana que fruta vendía Ciruela, chavacano, melón o sandía Verbena, verbena, jardín de macatena Verbena, 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 jardín de macatena Campanita de oro, déjame pasar Con todos mis hijos, menos el de atrás Tras, tras, será melón, será sandía Será la vieja del otro día, 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 día Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero Vendiendo romero Le pidió un ramito No le quiso dar Y se echó a llorar Pa, 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 pa Pero le pidió un ramito, no le quiso dar y se echó a llorar. Pa 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 ra ra ra, pa 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 ra ra ra. Patico, patico, color de café, ¿por qué estás tan triste? Quisiera saber. Tu pata yo vi, muy lejos de aquí, con otro patico, color de café. Tu pata yo vi, muy lejos de aquí, con otro patico, color de café. Los cinco paticos se fueron al mar, el más chiquitico se quiso quedar. La pata furiosa lo fue a castigar, y el pobre patico se puso a llorar. La pata furiosa lo fue a castigar, y el pobre patico se puso a llorar. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre y cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día, duermen los pollitos. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre y cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día, duermen los pollitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!